¿Qué pasaría si metes a un conejo debajo del mar y lo dejas ahí para siempre? Lo que pasaría es que se ahogaría, pero la naturaleza se encargó de contestar la pregunta sin el final trágico, creando al conejo de mar, también conocido como Joruna Parva, una babosa de mar proveniente de Japón y Filipinas, que tiene la capacidad de consumir organismos venenosos como la esponja de mar y la carabela portuguesa para apropiarse de su veneno. No tienen depredadores ya que son tóxicos y su aspecto tierno, blando y suave las hace ser un animal muy querido. Lo que parecen orejas realmente se llaman rinóforos y permiten obtener información química del entorno.